Me toca lo que votó, se ha ganado el piso en el amor Y al piso más te arrojó, en el santo cielo El amor en tu mirada, en el fuego en mi corazón Los de ingesto que improvisan, desafía la atracción Paso a paso, introduz la sonrisa, acompañando el cantor Los pasos que deslizan, entre la luna y el sol Y al piso más te arrojó, en el fuego en mi corazón Y al piso más te arrojó, en el fuego en mi corazón Y al piso más te arrojó, en el fuego en mi corazón Y al piso más te arrojó, en el fuego en mi corazón Y al piso más te arrojó, en el fuego en mi corazón Y al piso más te arrojó, en el fuego en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!